Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Bueno, el tema del que les voy a hablar, quiero aclarar un par de cosas antes que nada. En principio, que nada tiene que ver con el área en particular de tránsito. Simplemente tomé como punto de referencia estos dos vehículos, porque estaban estacionados uno junto al otro. Fue en ese lugar donde me encontré con el Intendente Ricardo Marino, con quien estuve hablando de este tema, y coincidimos en el análisis. Hubo coincidencia en mi pensamiento con lo que piensa el Intendente, y de hecho ha tenido Marino una buena actitud con respecto a esto que voy a comentar. Y esto excede a la gestión de Marino, porque esto pasó ahora con Marino cuando asumió, pasó con Sara cuando le ganó a Curetti, pasó de Curetti cuando le ganó a la anterior, pasó en Río Negro cuando Juntos Somos Río Negro le ganó el radicalismo, tanto a nivel provincial como a nivel municipal. Pasa ahora de la gestión de Marcos Castro a la gestión de Pesatti, pasa en todas las provincias y pasa a nivel nacional. Gestión que asume un nuevo gobierno pone de manifiesto su impronta, no solo en lo que tiene que ver con la gestión, que eso sería motivo normal y habitual, sino con cosas como estas que quizás son para algunos menores, si ustedes suman y sacan números se van a dar cuenta que no es tal menor y ni que hablar cuando se habla de a nivel provincial y a nivel nacional, estamos hablando a nivel municipal, ya tiene un costo importante, imagínense ustedes cómo impacta a nivel provincial y a nivel nacional. Estos tiempos donde además estamos hablando de que hay escasez de recursos, donde uno cree que todo aquel que esté conduciendo un municipio, una provincia o el país debería prever e eliminar lo que yo personalmente considero gastos superfluos, gastos que no tienen sentido, que no tienen razón de ser. ¿Por qué? Porque la municipalidad es de los vecinos de la ciudad donde está, digo, la de Patagones es de todos los vecinos del partido de Patagones, la de Viedma es de todos los vecinos de la ciudad de Viedma, la provincial es de los bonaerenses, de los rionegrinos, de los neuquinos, de los riojanos, de los catamarqueños, de quien se te ocurre, la nacional es de todos los argentinos. Entonces el gobierno gobierna con una nueva gestión a la nación, a las provincias, a los municipios. Entonces eso no cambia el fondo de la cuestión. Entonces que un gobierno llegue al municipio y cuando llegue cambia todos los logos de ese municipio, de esa provincia o del orden nacional, es un gasto superfluo, un gasto al divino botón. ¿Por qué? Porque en realidad no tiene sentido esto de poner gestión fulano de todo. Sara ponía gestión Sara, me reconozco que Cureti ponía gestión Cureti. Yo lo grafico con Patagonio para no estar mezclando tanto la cuestión y para que ustedes me puedan interpretar. Es más, terminó la gestión de Sara y hay todavía algún camión municipal que dice gestión Cureti, es decir que 8 años no le alcanzó a Sara para cambiarle los logos a todos los vehículos municipales. Pero esto además de cambiar los logos a los vehículos, cambia los logos de las redes sociales, cambia los logos de todo lo que tiene que ver con el accionar, en este caso del municipio. Pero repito, le cabe a todos a nivel municipal, provincial y nacional. Entonces se constituye en una pérdida de tiempo, en un gastadero de plata, totalmente innecesario. ¿Por qué? Porque como bien hizo Marino, y vale la pena mencionarle, usted lo ven acá en el gráfico, no dice gestión Marino. Marino le pone Municipalidad de Patagones, como ustedes pueden apreciar, y Patagonia, Argentina, y deja sentado que es el área de tránsito en este caso. La verdad que es lo que corresponde, bien por Marino que lo hizo, que lo ejecutó. Sería bueno que se tome como ejemplo para evitar gastar dinero al divino botón. Lamento por aquellos que plotean que se van a perder un kiosquito, pero si estamos pensando en que los recursos del Estado nos corresponden a todos, creo que también se pondrán de alguna manera contentos si esta medida se ejecuta en beneficio de que no se siga gastando dinero al divino botón. ¿Por qué? Porque Marino es el intendente de la Municipalidad de Patagones, lo fue Sara, lo fue Cureti, lo fue Ramos, Lebed, Arburúa, Escurra. Ahora son los intendentes, son aves de paso, que están por un periodo de tiempo de acuerdo a lo que le dan las alas y lo que vuelan. Voló 16 años Cureti, voló 8 años Sara, aparentemente volería por cuatro por decisión propia al propio Ricardo Marino, y después se van, se acaba, y la Municipalidad sigue su curso. Y todos sabemos que el intendente ahora es Marino, que antes fue Sara, que antes fue Cureti, que antes fue Ramos, que antes fue Lebed, y que antes fue Escurra, antes fue Arburúa y antes fue Escurra. No hace falta que le pongan en los vehículos, en todos aquellos lugares donde tienen que gastar plata, que los vecinos noten que hay un intendente. Si hacemos que quien gestiona, para bien o para mal, es el que los vecinos votaron. Los vecinos saben a quién votaron, y también los vecinos saben a quién no votaron. Por lo tanto, esto considero que es un gasto innecesario, tanto a nivel municipal, como a nivel provincial, como a nivel nacional. Bien por Marino, que no le puso gestión marino, esto que alguno desearía ponerle tanto, bueno, Marino no lo hizo, y la verdad en este sentido hay que darle a la derecha, en buena hora, y ojalá que este ejemplo sea tomado por otros municipios, que se ha tomado por algunas provincias, que se ha tomado a nivel nacional. Basta de gastar plata al divino botón. Seguramente no va a faltar quien me diga, gastan, guitan, tantas pelotudeces, se las llevan tantas, se las roban del otro lado, porque, digo, a la hora de escuchar comentarios, se escucha de todo tipo de color, lo que muchos se expresan por las redes sociales, después no se atreven a ponerle nombre y apellido muchas veces. Pero bueno, es arena de otro costal. A mí me parece que, en este caso, un granito de arena siempre va a aportar al bien común. Por eso, felicitamos a Marino que no le puso gestión marino. Esto lo vi hoy, se lo dije al intendente, entendió que era una buena medida, y por eso él mismo, en su gestión, no le puso gestión marino. Por lo tanto, le damos la derecha. En buena hora, que Patagones comience dar el ejemplo en algunas cosas, por caso de esta, que quizás, insisto, para algunos será un tema muy menor. Para nosotros, todo suma y todo contribuye. Bueno, dejános tu comentario al pie del video, qué opinás, qué creés, si estamos tan equivocados o no, o si vale la pena evitar un gasto. Recordá simplemente la cantidad de vehículos que tiene un municipio como el de Patagones, y la reforma de logos para todas las áreas del municipio, cuánto significa esto en dinero. Por ejemplo, como para tomarte como punto de referencia, ahí trasládalo al resto de las provincias y a la Nación. ¿Qué gasto significa? Dejanos tu comentario. Queremos saber qué pensás vos al respecto.